Bueno, y ahora sí, entrar con el tema de fondo. Hoy estaré yo, Isabel Martínez, con ustedes, Randal Rivera, el director de Noticias Monumental, anda teniendo algunos asuntos fuera de cabina, pero de igual forma, este programa pretende, promete más bien mucha profundidad, con un tema que es de gran importancia principalmente para un sector económico, que es muy tradicional y que también aporta mucho al país en general, como es la agricultura. Bueno, quiero presentar de una vez a los invitados de la mesa de hoy, tenemos a don Juan Rafael Lizano de la Cámara de Agricultura. ¿Quién? Ahora sí. Tenemos a don Juan Rafael Lizano de la Cámara de Agricultura, quien nos va a ayudar a establecer un balance sobre la situación de la agricultura. Don Juan Rafael, buenas tardes. Muchas gracias. La agricultura en el país viene decreciendo, no creciendo. En el último, eh, información del Banco Central del periodo 2013-2014, hubo un decrecimiento del 2% y fue la única actividad que no creció. Muchas otras no crecieron a la misma velocidad, pero esta fue negativa. Es decir, estamos bajo cero. Digámoslo así. La variación interanual del IMAGRO anduvo en menos 3, como le digo, casi, casi menos 4. Hay que acordarse que el sector agropecuario ha bajado su participación en el PIB del 12.36 al 8.6, o sea, está perdiendo importancia, pero sin embargo, esto es solo la parte agrícola, sin tomar la parte agroindustrial y la parte ganadera. La desaceleración del crecimiento del dominio de Castorte viene ya 3 meses seguidos, menos .21 en noviembre, menos 73 en diciembre y menos 1.08 en enero. Es decir, vamos en una desaceleración y no hay crecimiento. La parte exportable, como flores, piña, follajes, melón, banano, tiene un decrecimiento del 6.85. Es decir, vamos para abajo. Y en pecuarios, en leche, huevos, vacuno, porcino y pollo, ha tenido un poquito de aumento a .54 y estaba en menos 1. Es decir, esa parte subió un poquito. En granos básicos ha subido un poquito, posiblemente por las políticas de arroz que han sido importantes y han jalado. En fin, tenemos un sector que está definitivamente en negativo y no vemos las políticas o las soluciones para mejorar y sentimos que si no hay un cambio en las políticas del gobierno, vamos a seguir decreciendo. Y hay algo que a nosotros nos tiene muy preocupados, que es el acoso ambiental. Después podemos hablar del número de leyes que hay en la Asamblea que van en contra de la producción y que posiblemente los ambientalistas y las ONGs tengan razones en algunos casos, pero en la mayoría de los casos no tienen razón y esto va en contra de la producción nacional y eso ha hecho que el desempleo en la área rural sea mayor que en el área urbana y que la pobreza en el área rural sea un 10% mayor que en el área urbana. Esto como para empezar, Giselle. Perfecto. Y también está con nosotros don Guido Vargas de UPA Nacional. Don Guido, muy buenas tardes. Gracias por estar en Matices. Muchas gracias por la oportunidad de compartir el micrófono aquí con usted y con don Juan Rafael, que somos parte de la Alianza Nacional Agropecuaria, tanto la Cámara de Agricultura y Agroindustria como UPA Nacional, somos parte de este esfuerzo. Yo me uno a la última preocupación que externó don Juan Rafael sobre un nuevo rumbo o un golpe de timón a las políticas para el sector agropecuario porque lo último que habíamos visto fue la presentación que se hizo de parte del Ministerio y respaldada por el estudio de CEPSA, que es el Departamento de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y estas son políticas para el sector agropecuario y el desarrollo de los territorios rurales. Y aunque las dos organizaciones, y Ana también, habíamos dicho que era importante que se aterrizara bien en el concepto para quienes era el programa. Sin embargo, usted puede ver este documento de la Secretaría de Planificación del sector agropecuario, CEPSA, dice dignificar a las familias trabajadoras asalariadas, productoras y productores del agro y los territorios rurales. Entonces, nos parece que por lo menos se debería de haber puesto en primer término el sector productor. Pero hay otra cosa que nos preocupa en la parte conceptual y cuando hablan de competitividad. Dicen, para efectos de esta política, el concepto de competitividad se define como la capacidad de las empresas y las agrocadenas del país para producir bienes y servicios de forma eficiente, con responsabilidad social y ambiental, y en condiciones de equidad e inclusión social, logrando niveles cada vez de mayor eficiencia y de diferenciación de esos productos que les permita lograr una participación estable, creciente en los mercados. Todo esto es tanto dentro y fuera del país. Entonces, la pregunta es, los productos agrícolas que vienen les van a pedir las mismas condiciones que le piden a los productores nacionales, pero además habría que revisar distorsiones, habría que revisar tramitología, habría que revisar costos de producción. Bueno, en términos generales, don Juan Rafael, usted ya ha presentado estadísticas muy actuales sobre la situación en cuanto a la agricultura como sector económico, pero ya en términos cualitativos, ¿cuánto repercute eso en el país? Que es un sector, de hecho, es uno de los pocos sectores económicos que ha decrecido en los últimos años. Vea, aquí el problema básico es, en primer lugar, y repercute en la cantidad de divisas que el país necesita, y ahí tenemos un problema muy serio. Nuestras actividades son altamente demandantes de mano de obra. La mano de obra se paga en colones. Es el país de mano de obra más caro de Latinoamérica, cosa que ojalá pudiéramos pagar el doble, pero ya tenemos que competir con los que están a la par. Somos una mano de obra más alta que Colombia, más alta que México, más alta que todo Centroamérica. Imagínese que el salario mínimo nuestro, y como vuelvo a repetir, no estoy en contra, es que nos saque competencia, ¿verdad? Es de 453.7 dólares. El salario mínimo en Nicaragua es de 104.9 dólares al mes. Además, nosotros tenemos nada menos que un 50% aproximado de cargas sociales, los que llegaríamos a un salario de 750 dólares. Eso nos da una problemática muy seria en la competitividad en el mundo. Sin embargo, cuando habían mini devaluaciones o pequeñas devaluaciones, y el colón perdía un poquito valor contra el dólar, nosotros, los agricultores exportadores, que son la que jala más la economía, podíamos vender el dólar, sacar un poco más de colones, y tener un poquito más de flexibilidad en el flujo de caja. Pero en este momento, no sólo se está revaluando el colón contra el dólar, sino que el euro se está devaluando con el dólar. Entonces, mis productos en Europa valen 30% más que antes, porque el euro era 1.30 contra 1 dólar. Eso hace que yo sea menos competitivo. Y además, mi dólar que recibo aquí vale menos que lo que valía antes. Entonces, para pagar mis gastos de electricidad, que es muy alta, de combustibles, es mucho mayor. Necesito más dólares para pagar los colones. Eso hace que estemos entrando como en un sándwich, ¿verdad? Y nos está llevando a cerrar muchísimas fincas. Por ejemplo, las fincas que eran de flores, follajes, plantas ornamentales, han cerrado muchísimas, porque son altamente intensivas en mano de obra. Posiblemente una finca de café con un hombre, usted pueda ver dos manzanas, tal vez tres, ¿verdad? En una finca de estos otros cultivos necesita tres, cuatro o cinco hombres por hectárea. Eso hace que salga de competencia. Y entonces, exportábamos en estos productos para dar un ejemplo, 70 contenedores por semana y en este momento estamos exportando 11 o 12. Y han cerrado todas las fincas, dejando sin trabajo más de 4.000 trabajadores. Entonces, y eso ha pasado en el último año, año y medio. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Verdad? Es decir, el Banco Central tiene una política de cero inflación, o una inflación muy baja, y por eso mantiene el dólar, o revaliza el dólar. Mientras Colombia, para que compite con nosotros en muchos de los productos, en café, en piña, en banano, en el mundo, hizo una devaluación del 15%. Imagínese lo que están compitiendo con nosotros, con salarios más bajos, con seguros menores. Entonces, nos estamos convirtiendo en un país muy caro, poco competitivo, sobre todo en el sector agropecuario. Don Guido, ya Don Juan Rafael explicó gran parte de la situación que hay hoy, pero, ¿cuáles son los principales obstáculos durante todos estos años que han traído a que se presente en esta situación hasta hoy? A mí me parece que este punto de una sobrevaluación del Colón nos ha impactado enormemente porque nuestros productos han perdido valor, pero no ha habido nada significativo en bajar los costos de producción a través de un dólar más barato. Entonces, no ha habido el mismo efecto cuando la importación es más barata. Uno debería de recibir productos con mejores precios, pero eso no lo hemos recibido. Y hay otros países que están manejando mejor estas condiciones y el caso de Colombia es un caso importante de estudiar por nuestro país cuando ellos manejan esta parte monetaria. Incluso Brasil, ahora que han habido problemas los problemas de impacto de las caídas del café, ellos han estado manejando la parte de la moneda. Pero Costa Rica también tiene otros aspectos que a nosotros nos preocupa enormemente. ¿Cuáles son las moléculas que los productores del mundo utilizan utilizan moléculas de primera generación que nosotros no tenemos? Podemos ver los estragos que ha hecho aquí en Costa Rica la roya. En otros países la están combatiendo con otro tipo de moléculas. sin embargo, nosotros no hemos podido registrar. Pero tenemos los efectos del costo, del valor del dinero para poder producir. Tenemos los efectos ambientales, los efectos laborales, los efectos migratorios y una competencia de mercados abiertos. Nosotros no solo tenemos que competir en los anaqueles en Estados Unidos o en Europa, en cualquier parte del mundo, sino que también tenemos que competir internamente. Y me parece que ese balance no se está haciendo bien y no es solo el efecto de tener una reserva de seguridad alimentaria tan importante hoy que en el caso de los combustibles fósiles, esto no se va a quedar así, se van a volver a disparar y se agotan el crecimiento poblacional. Hay que aumentar en un 60% la producción del mundo para el 2050 porque vamos a hacer 9 mil millones de seres humanos en el planeta, pero también lo del cambio climático porque cuando no es lluvia es una ráfaga de viento o es verano y nosotros no producimos, inducimos a la naturaleza para que produzca por nosotros. y entonces esa reserva alimentaria tan importante tiene que ir guiada y amparada por una política bien definida y esa política bien definida es que no sea contradictoria. ¿Están bien definidas esas políticas tú, Juan Rafael? No, no están bien definidas. Ese es el problema que no hay políticas. Es decir, cuando usted lee los planes no dice qué, cuánto y cómo que es lo que cualquier empresario agrícola grande, mediano, pequeño debe saber. Por ejemplo, imagínese una política crediticia en el 2014 de toda la cartera de los bancos del Estado sólo el 3.4% fue agricultura ganadería y agroindustria. Es decir, posiblemente las tarjetas de crédito o las casas o los carros se llevaron la mayoría pero los que producimos y damos trabajo a la gente más pobre a la gente con menos posibilidades de cambio y que es necesario que se queden y quieren quedarse en sus zonas porque viven mejor y viven más tranquilos y ahí tiene usted una política errada. ¿Quién le puede decir a los bancos que cambien? Nadie. Gracias a Dios pues con Banca de Desarrollo esperamos y hemos ya empezado a notar un cierto cambio sobre todo para los pequeños y medianos y ojalá podamos seguirlo haciendo pero son recursos que se acaban y ahora en alguna forma sin hablar en contra de nuestros amigos de turismo restaurantes etcétera están queriendo hacer una una este una adecuación de deudas digamos de todo lo malo que no han podido pagar los pobres a través de la capitalización que tiene o el capital de préstamos del FINADE que es uno de los fondos de Banca de Desarrollo y ahí hay que ver cómo hacerlo ¿verdad? porque si no se acaban los fondos se fueron en cuentas viejas y lo nuevo lo futuro no existe por ahí hemos estado tratando de hablar con ellos y hemos tenido reuniones para que no sea una carga a Banca de Desarrollo esto le puedo decir que en los últimos 10 años la participación era casi el 8% de la agricultura en el crédito nacional y vamos por el 3.4 en el 2014 es decir vamos para abajo vamos para atrás hay un punto que es muy importante la población rural se redujo en el 2014 en 27.7% o sea la gente está emigrando eso es malo porque mucha de esa gente viene y vive bien y logra acciones buenas pero mucha gente viene a formar anillos de pobreza y eso eso no debe ser la población urbana se incrementó o sea que es un efecto migratorio muy importante la reducción de la población desempleada en la zona rural se traslada si no hacemos algo a la zona urbana la pobreza rural del sector agropecuario que emplea principalmente en la zona rural de nuestro país por lo tanto eso es importante debemos resaltarlo en la encuesta nacional de hogares la pobreza rural durante el 2014 alcanzó el 32.81% o sea 11.4 puntos más que la pobreza urbana entonces ¿qué estamos haciendo? si no hacemos producción si no logramos impulsar el campo si no podremos hacer más empresas que den trabajo o más agricultores que luchen por sus por sus fincas y por sus acciones y ahí será perdón la expresión una pelota de gente estas ciudades y en el desayuno en el almuerzo y en la comida y ahora que la gente hace dietas a las 9 de la mañana con frutas y a las 3 de la tarde con alguna galleta y todo eso lo producimos nosotros la gente tiene que darse cuenta que desde que empieza el desayuno con los huevos es producción nuestra y hasta que se toma la última vaso de leche en la noche es producción nuestra pero no es importante es algo que nosotros nunca hemos entendido no es importante para los gobiernos algunos no es importante para la población no es importante para las noticias no es importante para los periódicos ni tampoco es importante para los ambientalistas que creen que el ambiente es lo único que existe bueno ha tenido que lidiar el sector con un contexto que muchas veces también se sale de la parte agrícola ya don Juan Rafael Lizano nos decía la parte demográfica la gente ahora decide ir a la ciudad a buscar otras opciones laborales quizás también la parte de competitividad en función de que tal vez hace unos 20 30 años Costa Rica era un país sumamente agrícola ahora también se ha abierto a otras áreas como la parte de salud el turismo de salud la parte de tecnologías la parte del capital humano pero igual este lo cierto es que el contexto en este en este caso este don Guido en cuanto pudo haber influido a que se dé esta situación con agricultura o en cuanto se está adaptando las autoridades o los tomadores de decisiones en relación a temas agrícolas con el contexto que se está viendo en este momento en el país a nosotros nos parece que que es solo volver a ver el desarrollo de nuestro país y precisamente aquí hay un tema que don Juan lo ha puesto sobre la mesa y tiene que ver con el crédito y tiene que ver con banca de desarrollo Costa Rica tenía un sistema de banca de desarrollo formidable que no hay que invidiarle nada al banco Gramin porque tenía las juntas rurales de crédito pero eso se abandonó por la banca financiera y para agricultura la banca financiera no le sirve porque tiene que ser segura y rentable entonces tienes que poner sobre garantías e intereses muy altos ahora nos parece que se rescata el concepto con banca de desarrollo una banca que nos entienda una banca que nos comprenda y que le dé otro valor al dinero por la importancia que tiene el desarrollo porque con ese desarrollo rural y cuando se baja el arado todos ganamos y entonces sostenemos la emigración le damos empleo a la gente que no puede colocarse en otro lado generamos riqueza y generamos seguridad alimentaria pero como estamos hablando de contradicciones hoy en el parlamento está este proyecto del programa de apoyo de reactivación de los MIPINES del sector agropecuario y ese proyecto lo que dice es que se deberá definir las estrategias para la reactivación y entre ellas va la readecuación de las deudas y se estaría haciendo con los recursos propios del sistema de banca que siempre han sido del sector agropecuario porque son parte de los fideicomisos del Ministerio de Agricultura pero con eso es que se le está haciendo frente a don Juan que es parte del directorio se le acaba de prestar a los frijoleros de Veracruz allá en el sur 300 millones respaldados por unos hilos de frijol entonces nos parece que una idea que está empezando a a rodar a caminar podemos decir que es una herramienta que estamos usando pero apenas la estamos poniendo en condiciones de eficacia pero si le quitamos los recursos entonces ahí se termina la idea una sociedad inteligente debe tener ideas fijas y que sean a largo plazo para que sean las mejores señales para el sector productivo pero al sector productivo le están mandando señales malas señales ambientales como las que hablaba don Juan Rafael que tiene que ver con recurso hídrico también señales malas con un nuevo plan fiscal que podría estar cargando de impuestos al sector productivo a través del valor agregado agrícola imagínese en este mundo de competitividad donde nosotros no recibimos ningún subsidio en directo que otros países si lo reciben y bajo las condiciones que nos están pidiendo que además de mejoremos las condiciones a pesar de que don Juan ha hablado de las cifras de lo que gana un peón agrícola en cualquier otra parte de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo que necesita el sector agrícola en este momento para hacer un positivo el crecimiento económico que o revertir la cifra de crecimiento económico este de los últimos años es que lo que tenemos no son leyes a favor sino leyes en contra entonces lo que necesitamos es que se nos limpie la cancha digámoslo así ¿verdad? vea usted hay un expediente para la gestión integral de recurso hídrico que nosotros habíamos negociado con todas las acciones ambientalistas este en la legislatura pasada este esta esta ley pusimos algunos artículos incluso incisos que eran lo que nosotros exigíamos para poder poner el poder hacer el sistema este pero cuando ya lo llegamos a un acuerdo y fue aprobado por la asamblea en el plenario de inmediato alguna gente del PAC y del y del movimiento del del frente amplio se fueron a sala cuarta y pusieron una consulta de constitucionalidad y todos los artículos que habíamos negociado que le quitaban o le daban mayor acción a la agricultura fueron eliminados entonces ¿con qué confianza vamos nosotros a negociar si después de la negociación los mismos con que negociamos nos nos quitan lo que habíamos negociado nos deja una ley que nos deja totalmente desamparados digámoslo así en cosas que tal vez no es la pena pero mencionar pero que afecta incluso las plantaciones actuales después hay un expediente que es una reforma al código progresal penal que es la ley de bienestar animal una ley que algún programa de esta emisora ha defendido muy fuerte pero nunca hemos podido nosotros referirnos y esta ley este ya hemos ido mejorándola y hemos dado una negociación que está un poco trabada pero ve usted las cosas tan ilógicas nosotros no podíamos usar yuntas de bueyes porque si sudaban los bueyes estábamos maltratándolos entonces ¿cómo sacábamos las cosechas sobre todo los agricultores pequeños o los lugares difíciles donde no entra ni el tractor ni entra el pick up y ahí entran los bueyes ¿cómo podíamos arar? ¿cómo podíamos aporcar los papales? es decir por ejemplo en palma africana hay unas 4.500 familias que viven porque tienen una mulita o un caballito y un carretoncito y sacan la palma que no se pueden meter tractores porque compacta el suelo y eso es malo para la producción bueno eso era tal vez maltratar al animal entonces ¿cómo iban a vivir? esas 4.800 familias más desocupación entonces pues hemos logrado a tener una negociación hemos llegado todavía no cerrada que nos parece que todas estas leyes son buenas para los animales de compañía gaticos perritos que viven en la casa y yo me tengo inmensas dudas porque yo no creo que los perros hayan sido hechos en la naturaleza para vivir para vivir en un patio 4x4 y andar con un vestido y en la cartera de una señora se ven muy felices pero será esa la naturaleza o era que estuvieran en el campo corriendo y caminando y respirando el aire libre o será para estar al servicio de compañía de una señora o un señor o unos chiquitos entonces como que como que lo que es bueno para unos no es malo para otros ¿verdad? entonces ese tipo de cosas y así podemos ir hablando a través de esto la cantidad de de leyes que están tal vez sin quererlo absolutamente en contra de la producción entonces es un desgaste absoluto para los agricultores y los que estamos liderando algunos grupos y para Ana que como dijo este don Guido al principio es la asociación que une a todos los productores grandes medianos pequeños y cooperativas este estar en esto todo el tiempo en esto todo el tiempo viendo a ver cómo 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 podemos seguir produciendo y no estar en las fincas produciendo entonces eso es parte de todo este desgaste yo quisiera yo quisiera agregar sobre sobre recurso hídrico y es que cuando convenimos con todos los sectores con el sector productivo con el sector ambiental con el sector construcción convenimos en una ley que tuviera un poco de equilibrio y además tuviera compromiso nuestro por el cuido ambiental y desde ese punto de vista en el artículo 29 y en el 30 y en el transitorio 11 daba ese equilibrio el problema es que hoy no lo tenemos y se mantiene el 32 que nos deja sin finca porque ahí hay una obligatoriedad de las distancias de retiro pero además de reforestar esas áreas o si no dejarlas que se restauren naturalmente entonces ya ahí hay una limitación que nos deja a nosotros sin fincas entonces eso es muy grave lo otro con la ley de bienestar animal también hay una gran incomprensión sobre los animales domésticos nosotros también estamos en contra del maltrato pero esto se ha vuelto muy extremista porque después de que uno trabaja el caballo pues lo baña y lo lleva a la canoa y le da un gallito adicional y lo chinea si es parte de uno mismo uno lo quiere igual cuando uno ha enyugado una yunta de bueyes y esto las dos cosas son experiencias propias porque lo he hecho entonces un buey bien trabajado y cuidado no solo da rendimiento sino que él aprende bien y es un atleta está bien entrenado y hay otras partes que tienen que ver con prácticas si usted no es corna un animal entonces una vaca que corne mucho te está maltratando el ternero pequeño está maltratando la otra vaca o hasta la puedes fondar con un cacho pero también hay que marcarla y hay que aretearla y hay que capar un animal y hay que inyectarlo y si lo amarra y por alguna razón entra en una situación difícil que se puede tilingar entonces hay que picarlo con una cuchilla para que sangre y después curarlo y seguirlo trabajando y tener todos los cuidados pero ese conocimiento y ese cuido hay veces lo ven excesivo y nos parece que eso es retroceder porque la atracción animal en el campo es muy importante y eso nos ayuda a trabajar en algunas laderas donde no puedes trabajar con un chapulín y también lo que citaba don Juan en algunas plantaciones que no puede recibir pesos excesivos porque se afecta todo el sistema radical de la plantación hay algo que se puede reconocer el ministro de agricultura don Felipe Araos ha estado tratando de ayudarnos en la ley esta de gestión integral de recursos hídricos y después de algunas conversaciones de nosotros con el señor presidente se ha formado una comisión que ahí va trabajando pero ojalá tengamos los votos que eso es la esperanza por otro lado también en la ley esta de bienestar animal pues hemos estado trabajando muy duro y hemos llegado esperamos algún consenso pero todavía no está absolutamente definido hay otras leyes si quiere las hablamos vea hay una ley que nos tiene nosotros preocupadísimos que se llama el fortalecimiento de la gestión cobratoria de la caja costarricense del seguro social esta ley le otorga facultades en el proceso de cobro a la caja para que haga medidas cautelares remates adjudicación de bienes todo en sede administrativa sin las garantías propias de la vía jurisdiccional pues la caja del seguro social se convierte en juez y parte imagínese como va a seguir usted invirtiendo si usted por desgracia cae en una mala situación una mala cosecha y no puede pagar la caja sin ir a los jueces le puede quitar la finca rematar la finca y dejarlo en la calle y yo no es que uno no quiera pagar es que hay empresarios que hay una mala cosecha la agricultura depende de muchas cosas depende la lluvia depende del sol depende de miles de cosas entonces estas leyes lo que hacen es como bueno y que para donde vamos verdad y eso yo estoy seguro que no será la intención de este gobierno pero es lo que está pasando es lo que tenemos enfrente y así podemos citarle muchísimas leyes la ley que usted cita es solo para o la comisión más bien es solo para ver lo de la ley del recurso hídrico o es para analizar en general la situación nosotros tenemos esta comisión que la ha citado el ministro para ver la ley del recurso hídrico no quiere decir que no tengamos contacto en muchas otras cosas y es una persona muy inteligente y que nos atiende bien pero él no forma la política macro del gobierno y esto es macro lo que está pasando en la agricultura es algo que compete a muchas instituciones y sobre todo en el caso del dólar al banco central y del cambio nosotros no queremos atacar personas pero hay cosas que nos dejan este totalmente en blanco verdad vea usted para ir rematando con cosas duras la ley de la reforma al impuesto general sobre las ventas artículo 10 bis en ese artículo los agricultores vamos a tener que pagar 5% de impuesto sobre los trabajos o los transportes que tengamos ejemplo si don Guido tiene un cañalito y hay un señor que le puede hacer la cosecha este le va a cobrar el 5% y cuando contrata el camión para que se le dé el ingenio le van a cobrar el otro 5% y posiblemente le cobren también el ingenio cobra por la zafra o de acuerdo con la ley de 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 laica como sea la liquidación pero esos 5% que va a ir pagando el agricultor en cada espacio no son cobrables en el en el producto final en cambio un comerciante trae una bicicleta para decir algo paga el 15% en 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 limón paga el 15% en el traslado paga en todos los servicios que tenga pero al final el 15% se lo cobra al consumidor nosotros no vamos a poder porque imagínese lo que sería aumentar el precio de la canasta básica con un impuesto pero si está proponiendo el gobierno que paguemos impuestos en los servicios que tenemos para lograr la producción entonces peor vamos a ganar menos vamos a tener más problemas y entonces eso sí es política de este gobierno porque es un proyecto que acaban de mandar a discusión y a uno esas cosas como usted sabe lo asustan y le dicen bueno y ahí cómo va a producir es como ahí viene el 30% de las cooperativas entonces para qué las cooperativas mejor le entrego a un privado y no me meto en este enredo de tener una empresa cooperativa de lograr tener un ingenio o un beneficio como lo han logrado y Dunguido tiene mucha experiencia en esto y ha sido exitoso pero el 30% de impuesto de renta entonces qué le repartimos cuál es la ventaja de los asociados entonces es muy difícil el problema de esto es que 2% por un lado 3% por otro 5% por otro y 5% más por último se hace el 100% y uno se quedó arruinado pero sí las políticas del sector agropecuario aunque el señor ministro tenga muy buena voluntad como la tiene esto es más que decisiones del ministerio de agricultura hay tres ministerios que son fundamentales el de economía industria y comercio el de comercio exterior y el de agricultura y el que lleva la batuta es el señor presidente y por ahí es donde va la política país pero hoy podemos estar viendo que se sigue pensando en la alianza del pacífico donde Costa Rica ya tiene tratados ya tiene negociaciones en desgraduación arancelaria y sus exclusiones y el bloque del pacífico está proponiendo desarancelización e inclusión excepto azúcar y nosotros vamos a ir a competir con países que son peso medio y nosotros apenas seremos un peso pluma y la pregunta es cuáles son las nuevas ventajas que Costa Rica tiene cuando ya ha convenido tratados en función a eso iba mi pregunta porque bueno ya ustedes están poniendo elementos de contexto muy importantes en el país la situación que están pasando con la parte tributaria la legislación queda actualmente pero en términos generales en la región en cuanto afecta eso la competitividad que tiene el sector principalmente por la situación de los agricultores en otros países bueno ya le demostré que toda la exportación viene cayendo y que en general ya fue en números negativos eso significa que estamos siendo menos competitivos ojalá podamos revertir eso a base de tecnología trabajo pero somos de los mejores productores del mundo en muchos de los productos entonces ¿a dónde está? y esto que está diciendo don Guido nosotros no es que estemos en contra de la alianza lo que estamos en contra es de volver a negociar los aranceles que ya habíamos negociado con cada uno de los países porque ahora resulta que teníamos una negociación del 72% de los productos de entrada libre y con este y como esto no esto con con alianza pacífico no es una negociación sino que simplemente es una adhesión tenemos que adherirnos a lo que ellos han hecho y a lo que ellos han hecho es irnos a una este adhesión con el 92% de desarancelización o sea vamos a abrirnos completamente y hay una agricultura muy parecida a la nuestra que es Colombia pero con unas dimensiones inmensas las extensiones son inmensas si nosotros tenemos 40 mil o 45 mil hectáreas de palma de aceitera y Colombia debe tener 300 mil o 400 mil si nosotros tenemos 5 mil hectáreas de papa Colombia debe tener 20 mil o 30 mil entonces las economías de escala se convierten en algo muy difícil y con las políticas monetarias y este colón fuerte que tenemos entrar a una apertura del 92% es como apague vámonos casi verdad es decir no puede ser y ahí no es que estamos en contra de entrar estamos en contra de negociar de nuevo lo que ya negociamos con cada país bien son las 2.52 minutos de la tarde vamos a hacer la primera pausa en este momento estamos hablando sobre la situación agrícola del país están con nosotros exponiendo y poniendo en contexto este tema don Juan Rafael Lizano de la Cámara de Agricultores y también don Guido Vargas secretario de UPA nacional ya volvemos porque la realidad tiene muchos tonos matices sus contrastes esto es matices son a todos con 57 minutos de la tarde muchas gracias por mantenerse en sintonía de matices hoy analizamos la situación agrícola del país un sector que tal y como lo han ilustrado hoy y lo han mostrado con cifras los dos invitados ha venido decreciendo en los últimos años y bueno estamos atendiendo algunas de las consultas que están en redes sociales Stuart Marín dice excelente el tema de hoy y también nos hace una pregunta muy importante ¿hay algún plan de impulso al agro en este momento? hay un intento digamos de la gente del ministerio de agricultura pero habla mucho de agricultura familiar de agricultura pequeña de agricultura de subsistencia pero eso no es lo que necesita el país necesita mucho más cosas y ese plan tiene que pasar por diferentes cosas como por ejemplo no mandar una ley de impuestos que vea lo que dice el artículo 10 es que a mí me deja el 5% ¿quién tendrá que pagar el 5%? también están sujetos la tarifa del 5% los servicios utilizados en la producción de productos agropecuarios agroindustriales acuicultura y pesca de siembra cosecha recolección fumigación fertilización control mecánico y químico de malezas transporte clasificación de productos arrendamiento de terrenos acopio almacenamiento comercialización y servicios es decir vamos con 5% más de costos en una agricultura que va para abajo en un desempleo mayor en el área rural y todavía quieren que paguemos más impuestos entonces ¿a dónde está la política? es decir una política tiene que ver todos los aspectos el crédito la parte tributaria el impulso la asesoría técnica la tecnología la investigación en fin tiene que haber un acompañamiento completo pero ¿qué ha pasado con las instituciones en Costa Rica? ha pasado y se lo digo porque fui en algún momento ministro de agricultura ¿qué es lo que ha pasado? que lo que era asistencia técnica e investigación se ha convertido en gran parte en controles 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 fitosanitarios controles de sanidad animal controles para importar controles para exportar controles de todo todo está controlado toda la gente vive en controles la importación cada vez es más difícil no la importa ah bueno y además la importación de los contingentes agrícolas que se que se hacen en los tratados no es revisada entonces un ejemplo que siempre ponemos la importación de carne de cerdo si son X toneladas de ir a venir X entre 12 cada mes pero no viene X tonelada completa en octubre entonces la alcancía de los agricultores y de los porcicultores que era el chanchito para vender en navidad no vale porque vino toda la carne de un solo golpe y al final de año entonces el manejo de tratados en una política agrícola es importantísimo porque no puede ser de un golpe tiene que ser el manejo en cuotas y bien y muy posiblemente no hay ningún instituto y creo que no lo hay ni ministerio ni aduana que esté llevando el control de cuánta cuánta cantidad de productos está entrando entonces puede ser que los contingentes que aceptamos después de un estudio cuidadoso de mercado y después de estriparnos un poco las tripas porque hubo que aceptarlos este estén sobrepasados y eso hace que se reduzca el mercado eh don Guido yo quiero detenerme en un comentario que usted hizo hace algún momento donde decía que no es solo este la participación de un solo sector sino que también esto incluye el MAC incluye el MEC incluye el COMEX en la práctica se sabe que este se necesita para ayudar a la situación agrícola del país ayuda interinstitucional pero en la práctica se hace esto no en la práctica no se hace porque el ministerio de agricultura es como nuestro representante y el señor ministro no debería ser el ministro de agricultura sino el ministro de los agricultores el plenipotenciario y tiene que ver con esto que decía don Juan con asistencia técnica con transferencia de tecnología con investigación científica con inteligencia de mercado con búsqueda de mercados y con toda toda esta estrategia hay otra estrategia que tiene que ver eh con importación con precios con demás cosas que tienen que ver con el ministerio de economía industria y comercio y si no hay un buen engranaje entonces eh si afecta y si esto no está bien engranada con comercio exterior que tiene que ver con con las políticas ya eh más a hacia afuera que que impactan eh la agricultura y si eso no está bien engranado entonces no se puede decir que que si existe una política integral y esa política integral tiene que alguien llevar la batuta y para llevar la batuta eh tienen que haber eh disposiciones claras que no hayan eh contradicciones que no estemos diciendo que vamos a fomentar la agricultura y por el otro lado los ponemos en una nueva competitividad y con una nueva exposición a las fuerzas del mercado cuando eh habíamos ya convenido unas reglas y que nosotros creíamos que esas reglas eran permanentes pero ahora están cambiando entonces no no puede ser que que hayamos eh convenido una dirección y después estamos cambiando otra dirección porque la empresarialidad de la agricultura sea micro sea pequeña sea mediana o sea grande se rige por una política interna y por una política externa y entonces si eso no está lo suficientemente claro entonces hay una gran preocupación para las productoras para los productores y esto genera una gran desesperanza y lo peor que puede sucederle al ser humano y a un sector productivo es de entrar en desesperanza porque no hay una política clara digamos que la monetaria digamos que la de crédito digamos que cualquiera de todos frente a un mercado globalizado dice Stuart Marín creo que el problema está en la percepción ahora sí dice Stuart Marín creo que el problema está en la percepción se ve al agro como una economía de segunda clase como si no comiéramos ni bebiéramos está absolutamente correcto eso es así no se está haciendo no se está viendo al agro como el principal artículo o la principal actividad para que un país viva sano crezca los muchachos tenga la comida en fin todo si quisiéramos un país que sea solo no sé me parece que hay algunos países en el Asia o algunos lugares donde la agricultura no es importante y todo lo importan bueno qué pasaría si tuviéramos que importar todos nosotros nos alcanzarían los dólares serviría la exportación es imposible y yo creo que los gobernantes todo el mundo tiene que darse cuenta de que este país si usted sale de San José o de cualquiera de las ciudades de las provincias dos, tres, cuatro kilómetros y ya empieza a ver todo agrícola entonces por ejemplo hay cosas que a nosotros nos preocupan y voy a tomar un caso que tal vez don Guido me ayude la recolecta de café se paga por medida como todos lo sabemos una persona puede recolectar hoy aquí y mañana en otra finca no es un trabajo constante hay algunas familias que se dedican a una sola finca por tradición pero hay montones de gente que viene de otros lados incluso extranjeros y que no trabaja donde mejor les caliente el sol la finca que pague más por la medida es la que donde van a ir pues ya hay una gran intención de cobrar garantías sociales por esa medida eso nos saca competencia más todavía porque imagínese que una persona trabaja un día o dos y usted lo puso en planillas del seguro y tiene que pagar el mínimo un mes y tal vez por dos o tres o cinco días o quince que fueran eso eso son amenazas que en lugar de estar pensando el país como le metemos noventa y siete millones de dólares y rescatamos doce mil hectáreas de café que hemos perdido está pensando como nos cobra a los recolectores de café que no son fijos que no es tanto el tiempo y que apenas pasan a veces dos tres cinco ocho días al mes recolectando una finca y cómo nos meten más costos entonces dónde está la política cuál es la política don Guido bueno a mí me parece que los dos comentarios de los jóvenes son muy muy acertados y agradecemos mucho sus opiniones pero como también don Juan hizo una introducción del tema sobre la producción de otros países en el mundo ¿verdad? un país puede ser una isla y eso es una roca o puede ser como un portaaviones ellos tienen algunas condiciones y pueden importar algunas materias primas y las transforman y eso es lo que ellos pueden hacer Costa Rica tiene muchos microclimas tiene una capa arable formidable tiene hombres y mujeres que saben hacer de el suelo y del campo cosas maravillosas en la producción entonces Costa Rica no debe derrotar esos propósitos pero en materia de café no hay nada más libre que un cafetal no hay hora de entrada no hay hora de salida a nadie se le está poniendo ningún tipo de tarea si cogió una cajuela eso está bien si cogió 20 también y dentro del valor de la cajuela de café va implícita la seguridad social porque se paga muy por encima de lo que establece el ministerio de trabajo pero es cuestión de ver cómo se van desplazando los recolectores de café a través del territorio y hay algunos que llegan hoy y ya mañana no están pero hay otras pruebas el día lunes la recolección del café en una zona o en el país baja y aquí podríamos hablar de las razones por qué baja el martes y el miércoles y el jueves son días de mucho más recolección ya el viernes no porque el viernes el recolector si le fue bien dice que para qué va a a esforzarse si ya le fue bien en la recolección pero si le fue mal dice por si no hice mucho para qué me voy a preocupar pero para navidad de un momento a otro dice alguien que tiene que ir a a traer lana para el portal y todo el mundo se va a traer lana y no le queda nadie a uno y dicen que van a ir a cortar hojas para los tamales y tampoco queda nadie pero además de esto cuando vienen las fiestas de palmares y vienen los conciertos o el tope ese día baja la recolección de café principalmente en todo el valle central occidental porque prefieren irse allá pero eso está bueno esa es la libertad que se tiene en un cafetal y no deberíamos de estar imponiendo reglas que sobrepasan la razón bien son las 3 con 9 minutos vamos a hacer la última pausa para entrar a la parte de conclusiones bueno ya se ha expuesto bastante sobre el contexto de la situación agrícola del país pero bueno la producción nacional va más allá nada más de ir sembrar procurar que esté bien la cosecha sino también la comercialización y qué tal está la comercialización en el mercado interno bueno al volver vamos a hacerle esas consultas a los expertos que están hoy con nosotros analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes matices matices los tonos de la actualidad 3 con 15 minutos de la tarde muchas gracias por mantenerse en sintonía de matices recordarles que estamos en twitter en arroba monumental ser y también en facebook como noticias monumental para que nos haga sus consultas hoy hablando sobre la situación agrícola del país con don Juan Rafael Isano de la cámara de agricultura y también con don Guido Vargas secretario de UPA nacional bueno y antes de este mandar al corte les planteaba la este la el tema del sector o del sector agrícola en la comercialización a nivel interno del país porque también la la el contexto agrícola no pasa solo sobre este la producción la cosecha y todo eso sino también sobre cómo van a vender después de ahí los agricultores sus productos y gran parte de esto se da en la feria del agricultor don don Juan Rafael tal vez ahí podríamos no estar muy de acuerdo Guido y yo este la feria del agricultor nunca se sabe nunca se sabe las ferias del agricultor son instrumentos creados desde el gobierno de Rodrigo Carazo me acuerdo que el ministro que impulsó esto era un viceministro de economía que era un Bruce Macis hijo de un gran ministro de agricultura que fue un Bruce Macis y fue una copia de lo que pasa en muchos estados americanos lo que pasa es que en esos estados quien maneja las ferias del agricultor son los agricultores aquí quien maneja las ferias del agricultor es el Consejo de Producción entonces a mí eso me gustaría más ver a los agricultores manejando las propias ferias y se ha desnaturalizado un poquito porque me parece que hay muchos comerciantes y no todos son agricultores los que venden tampoco todos los agricultores pueden ir a vender porque tienen que tienen que estar en la finca y hay muchas ferias del agricultor pero sin embargo yo le diría a usted que ha sido una gran salida que ha servido muchísimo que ha logrado conectar al agricultor con el mercado y no quedarse en el portón de la finca vendiéndole al comerciante eso es muy importante ojalá todos pudieran ir a las ferias del agricultor no estoy seguro de las compras pero me parece que las grandes cadenas de supermercado con contactos directos sobre todo con agricultores medianos grandes y pequeños tienen una gran participación en el mercado sobre todo Walmart con todos los Walmart los más por menos los los Pali y los las Maxi Bodegas creo que son es es una acción muy importante eso y es un crédito que dan los agricultores también existen las otras grandes cadenas de supermercados pero en fin el mercado es difícil el cobro es difícil en las ferias del agricultor tiene la ventaja de que todo es al contado me gustaría un manejo más de los agricultores yo creo que eso debe ser manejado por agricultores y no por el Estado porque de quien en la feria los agricultores alguien tiene que poner orden bueno la misma feria debería poner orden deben seguir definitivamente deben seguir ojalá lográramos instalaciones como han hecho en algunos lados bajo techo y donde el agricultor esté un poco más digno digamos así verdad y que sean mejores pero son mercados igual que el mercado central o Senada por ejemplo que maneja muchísimo pero Senada es un mercado como el mercado central era supuestamente una subasta para que los agricultores lo manejaban y lo manejan los comerciantes que lograron tener sus tramos o sus bodegas verdad entonces siempre hay un paso ahí intermedio pero en fin es un paso adelante en la comercialización que nos ayuda verdad Don Guido bueno las ferias del agricultor son una una realidad de mercado y el problema en Costa Rica es un problema mayor que el de las ferias del agricultor o del centro de abastos ahí en Ensenada que por cierto eso lo manejan más los comerciantes porque también tienen bodegas de proceso y aquí hay un problema un problema de fondo que es que nosotros hemos perdido el mercado interno el mercado natural que es importantísimo y es el mercado que le dio despegue económico y desarrollo al país y parte de la política agropecuaria tiene que ver con un mayor rescate de ese mercado interno de ese mercado natural tan tan importante entonces lo que se mueve en las ferias del agricultor no es nada despreciable eso hay que mejorarlo pero el productor también requiere un poco más de fortalecimiento de su economía porque mientras los agricultores están en una situación sumamente difícil los comerciantes tienen la plata para comprarle sus productos para movilizarlos y para convertirlos en líquido pero hay otras cosas que uno ve la tendencia cuando nosotros vemos la ley SENASA y vemos las prohibiciones que se le hacen a un agricultor en el transporte de una materia prima animal que no es para comercializarla sino para consumo de la familia entonces le afecta la alimentación y le afecta la economía por eso es que hablar de de mercados lo mejor es hacer un buen debate y ese debate incluye ferias del agricultor mercados locales mercados regionales centros de acopio posibilidad de comercialización y yo regreso al tema de los frijoles que aquí hice una cita del financiamiento que le está dando banca de desarrollo si el agricultor saca al portón sus frijoles y ahí se los compra a un comerciante ahí ya perdió la tajada de león si tiene capacidad de acopiarlo quitarle impurezas meterlo en una bolsa que diga frijol cuajado de veracruz allá en el sur y que esto no hay que meterle una carreta de leña para cocinarla ya ahí estamos hablando de otra cosa valor agregado entonces yo no tengo desesperanza yo creo que todavía podemos hacer más Costa Rica está tocando fondo en materia agrícola por todo lo que hemos hablado y se requiere una redefinición integral que contemple producción cadenas mercadeo comercialización acercamiento al consumidor porque aquí también hay otras cosas que me parece a mí que son importantes nosotros hemos visto como el valor de un plátano se transforma desde el productor hasta el consumidor cambiando tres y cuatro veces de su valor hay un ejemplo importante un poco los porcicultores de nuevo mientras un porcicultor vende la posta de de su cerdo a 25 digamos 25 mil o 25 colones el kilo en en el en el en el en el en el en el vale 125 25 es decir yo duré seis meses trabajando engordando llevándome el riesgo de si lo logro sacar si vive o no vive y me va me gano 25 colones el kilo y el que me lo compró y lo puso en el anaquel de un supermercado de cualquier carnicería o otros negocios se gana 100 bien como es la cosa como se reparte se reparte bien la riqueza pienso yo ahora es decir el mercado la inteligencia de mercados no existe debiera haber una inteligencia de mercados que le indique al agricultor por ejemplo ya hay sembradas 3000 hectáreas de papa el que siembra más se va a pasear en el precio sosténgase y siembre dentro de un mes o siembre dentro de dos meses e ir manejando los mercados y los precios en fusión de las áreas de siembra y eso sería una gran ayuda hay al que quiera meterse y si quiere meterse de cabeza pues todos vamos a perder entonces debiera haber una inteligencia de mercados debiéramos saber cuántas hectáreas de cada cultivo son las que necesitan el mercado para tener un precio que ayude a los agricultores pero en fin ese tipo de cosas no existen ¿verdad? dos cosas cuando usted hablaba de la carne cerdo y es que hay otra cosa que tiene que ver con una competencia externa que se forma ya cuando hacen una importación de carne cerdo y lo que vala en aquel es una competencia entre carne congelada y carne fresca y entonces ahí tenemos que ver la parte de la calidad la calidad que ofrece el porcicultor nacional y yo estoy de acuerdo con lo que estás hablando de 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 inteligencia si uno puede tener la mejor inteligencia de mercado pero necesita la búsqueda y entonces aquí hay una falla la inteligencia puede ser productiva pero también tiene que que ser de búsqueda de mercados totalmente de acuerdo estamos de acuerdo el agricultor no puede estar en la finca nada más tiene que salir tiene que buscar el mercado pero también debiera haber alguna ayuda en eso alguna participación aunque es muy difícil verdad porque el empleado público entra a las 8 de la mañana sale a las 4 y esta cosa no es de eso verdad yo siempre me he preguntado por qué el ministerio de agricultura no abre a las 6 todas las fincas abrimos entre 5 y media y si tuviéramos alguna acción de asistencia técnica debiera empezar a eso porque ya las 2 ya todo el mundo casi se ha ido y ahí todavía queda un montón de tiempo para los del ministerio me parece que debiera ser como acorde yo lo he visto en algunos estados americanos donde arranca muy temprano las oficinas públicas que atienden la agricultura incluso si usted ve en la empresa privada hay empresas de agroquímicos que abren a las 6 de la mañana o a las 5 y media porque si alguien tiene un atomizo y tiene que salir corriendo comprar el producto e irse a hacerlo entonces le dan ese servicio entonces debiera como acoplarse los que estamos en esta producción acoplarnos todos acoplarnos a los horarios a las horas de trabajo a las horas de venta incluso ahí van a tener que acoplarse a las horas de levantarse a las horas de acostarse porque es diferente es diferente la gente en la ciudad yo veo ahora porque yo salgo muy temprano y a las 5 5 y media ya se ve mucho tráfico porque hay gente que vive muy largo y entra a las 7 bueno está bien pero en los campos usted a las 6 5 y media o 6 usted ve los pick up llenos de gente caminando para arriba y para abajo y antes a las 4 y en la zona lecheras antes todavía entonces como que hay que acoplar todo a eso nosotros no podemos desacoplarnos ¿por qué? porque nosotros buscamos producir mientras no llueve en el invierno llueve muy temprano entonces se trata de lograr las mayores horas en el trabajo entonces hay que hacer como un cambio de cultura si el gobierno quiere montarse a la par de nosotros los productores ¿verdad? incluso debiera haber agencias de bancos bueno ahora la gran ventaja es los 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 cajeros automáticos que se pueden usar en cualquier momento pero falta mucho falta mucho y creo que que no hay la intención general de lograr eso bien son las 3 con 28 minutos muchas gracias don Juan Rafael don Guido tratamos de explicar de una forma bastante amplia y profunda como bien lo hace Matices la situación articular del país igual es un tema que da para muchos otros debates que sin duda vamos a tomar en cuenta en posteriores programas recordarles que la repetición de este programa será a las 10 y 30 hoy juega el Club Sport Herediano va a ser a las 10 y 30 de la noche por Canal 2 y también invitarles porque en cuestión de minutos estará desplegado en redes sociales el podcast con el programa de Buenas Tardes vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad una producción de Noticias Monumental de Noticias Monumental de Noticias Monumental CC por Antarctica Films Argentina